Pues ahí están, poco a poco empiezan a aparecer sobre la hierba, sobre el terreno de juego de este Javier López, el Jerez Deportivo, que va a vestir con su equipación habitual, también lo va a hacer la Olímpica Valverdeña, el equipo blanquiverde, ahí están, siendo recién. Supongo que a todos los que han jugado al fútbol, pues supone una motivación esta el hecho de... Ojito, la apertura en banda, mira, reclamando el cuero por ese costado, Luis Laera Gagoviri, el recorto hacia adentro, Ojito Viri en el borde de las las puede poner, el remate de Cuenca, gol, 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 gol... ¡Gol del Jerez Deportivo! En el minuto uno, ha sido llegar a Valverde del Camín y besar El Santo, la apertura en banda derecha. Gracias. ...venía reclamando, venía percutiendo por el costado diestro, Luis Laera Gagoviri, puso un centro teledirigido a la cabeza de Carlos Cuenca, giró el cuello, la puso inapelable al palo largo y ahí está el gol de Cuenca, que se lo dedica además al jugador del Infantila, Acurro, que ha caído lesionado con una doble fractura de Peroné, el gerde deportivo que golpea primero, madre mía, ha marcado Carlos Cuenca. Carlos Cuenca que está de dulce, el delanterazo del equipo. A todo esto vamos caminando hacia el minuto 7 de partido, lo autoriza, la va a poner Catalín María, buscando el primer palo, vaya intervención de nuevo de José Manuel Camacho, venía la pelota cerradita, buscando el palo. Ojo porque sale como un resorte Sergio Iglesias, la pelota para Cuenca, intenta la media chilena a Cuenca, le cae a Antonio Bello, ojito a Antonio Bello, la va a poner atrás, la deja pasar el pase para Jorge Herrero, llega a tocar un jugador de la Olímpica y al final consigue con Barba, levanta el periscopio, la va a poner Barba, buscando Cuenca, Biri, fuera. Era Biri el que aparecía en el segundo palo. El partido con sus jugadores y ojito al centro, remata Braulio arriba. Insiste la Olímpica Valverdeña, de nuevo es Samu Gómez, viene el 10 de la Olímpica, ahí está en el borde de la área, el pase para Braulio, estaba fuera de juego pero de nuevo respondió José Manuel Camacho. Prolonga la pelota, queda suelta, se la quitan encima Luna, no hay tiempo para más, espadas arriba, se acabaron los primeros 45 minutos en Valverde, Belcamino, gana el Jerez Deportivo desde el minuto 1. Continuamos en Javier López, en el Javier López de la Olímpica Valverdeña para vivir la segunda parte, ya lo saben, gana el Jerez Deportivo desde el minuto 1, cuando anotó Carlos Cuenca. Colegiado sevillano, ingeniero de más, Jorge Ordoñez Martín, el silba to la boca, vuelve a ponerse en marcha, vuelve a reactivarse el partido. Va a sacar siempre el balón jugado y bueno, en una de las… Espera Sergio Iglesias en el borde de la área, la deja para Bello, ahí está Bello, se perfila con la pierna izquierda, se va a quedar cerradito, llega a taponar Pablo Oliveira, pues ojito a la acción ofensiva del Jerez Deportivo, ahí viene Carlos Cuenca, la pone Cuenca arriba, esta vez no tomó la dirección correcta el disparo. Tiene cada vértice izquierdo de la área, la puede poner al segundo palo buscando a Braulio, sale atento de nuevo José Manuel Camacho. De nuevo, acción de peligro para el Jerez, de nuevo, acción de peligro para el Jerez. Viene la pelota de Caballero, el remate de Barba, el palo, ahí la ha tenido el Jerez Deportivo. El Jerez Deportivo sigue firme en su intención de dar el salto de categoría, no hemos podido debutar con mejor fortuna en 8 Televisión. El pasado jueves, victoria en el trofeo de la Vendimia frente al campeón de Gibraltar. Hoy, victoria a domicilio en un campo complicado ante un rival potente como la Olímpica.